Música 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 Con la manito arriba, con la manito arriba, con la manito arriba, con la manito arriba Música 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 Con la mar de mi vida yo volveré, saliendo del centro del amor que soñé para darte mi vida Con la mar de mi vida yo volveré, volveré estrella y en fin renacé para darte mi vida Yo volveré, yo volveré, volveré Música Mira, y hablando de volver, nosotros vamos a irnos descansito ahorita Pero venimos un ratito Música Así que, vamos a ir un break Vamos a ir a un break, vamos a ir a un parque, vamos a ir a un parque en un parque minutos Pero ya venimos Muchísimas gracias En un minutico volveremos, gracias Gracias, gracias Un aplauso para el maracero Gracias.